Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. La pareja de actrices Afra Saraolu y Meteazkolu, que han estado juntas desde 2018, se separó. Afra Saraolu, quien ha estado mostrando imágenes sinceras durante un tiempo con Metramazandemir, quien interpretó el papel principal en la serie Yalakm, atrajo las flechas críticas de sus fanáticos. Según la información recibida, esta sinceridad también molestó a su amante de cuatro años, Meteazkolu. Afra Saraolu y Metramazandemir asistieron a la cena de Año Nuevo de OGM Pictures, la productora de su serie de televisión, y luego el entretenimiento continuó en Secrets de Yenemirgan. La paciencia de Meteazkolu se habría agotado cuando las imágenes sinceras de los dos actores, que se divirtieron con el equipo de producción, se reflejaron en la prensa. Tras la discusión, Yazkolu puso fin a su relación hace una semana, dejó a Afra Saraolu y abandonó la casa que vivían juntos en Uskumdukoy. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.